Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. También agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial. Asofar AG, gracias a tu auspicio, Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radiada. Además, damos las gracias a quien apoya este programa, la empresa RIMAX, propiedades y bienes raíces de venta y arriendo. Les recuerdo que además estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la dirección Asofar AG, Revelando. Los invitamos a seguirnos y a contactarse con nosotros al WhatsApp de Revelando, más 569-3530-8319. Repito, más 569-3530-8319. Contáctense con nosotros y háganos llegar sus consultas, inquietudes, comentarios. Soy Mario Mataluna Obrales y hoy reemplazaré frente a este micrófono a María Eugenia Martini y Javier Labrín, que actualmente les acompañan los días lunes y que por motivos de fuerza mayor no podrán estar el día de hoy junto a ustedes. Me acompaña, como de costumbre, nuestro radiocontrolador Marco Ledrán Manriqueza. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana, Marco? Excelente. Excelente, perfecto. ¿Quién hace posible que este programa salga al aire? Además, damos las gracias a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. El día de hoy me acompaña como invitado un joven, un joven chileno, Javier Rosas Godoy. Él es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile y columnista de algunos medios digitales entre los que destaca TBC Radio Libertaria, que tiene su casa en Miami. Bienvenido Javier. Hola, gracias por la invitación. Siempre que quieran. Excelente. Bueno, no vayan a echarla acá, pero... No, de ninguna manera. Al contrario. No será la primera vez que le diremos que nos acompañen en este espacio radial. A ver... Cosas importantes destacables. Egresado de Derecho y nada menos que en la Universidad de Chile. Sí, de la Universidad de Chile. Recordaba hace ahora, el fin de semana, que el año pasado, antes del inicio de la crisis, el mal llamado estallido social o estallido antisocial, como lo mencionó un destacado profesor por ahí, el Centro de Alumnos de la Federación de la Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, votó los nuevos estatutos del Centro de Alumnos. Bueno, vamos a ver si los encuentro aquí, si los tengo aquí a mano, aquí están. Unos estatutos que ellos denominaron que eran estatutos anticapitalistas, anti-especistas y anti-imperialistas. Llaman la atención porque estos estatutos fueron... Y feministas también. Y feministas, sí. Y estos estatutos fueron aprobados por el 26,8% de los alumnos de la escuela, a través de un plebiscito, siendo que el quórum mínimo es 25% de los estudiantes. Y hay otra cosa ahí grave, que es que establecen unas causales para expulsar a los representantes del Consejo de Delegados, que es que con el Parlamento del Centro de Alumnos o miembros de la misma mesa directiva, si no cumplían estos estándares. O sea, de un pensamiento totalmente antidemocrático y ya totalitario, abiertamente. O sea, absolutamente totalitario. De hecho, una de las... Porque ya no traté de buscar ahí en internet, no encontré información actualizada, no sé, porque esto fue la votación por la cual se decidió el cambio de los estatutos. La redacción. Después venía la reacción de los estatutos. No, no, no. Eso estaba en la redacción. Ese es el proyecto. Y tengo entendido, porque yo salí en el 2017, tengo entendido que ese estatuto se aceptó. Pero se proponen cambios, etc. Pero sí, ese era el proyecto aceptado por el Consejo de Delegados. Sí, por supuesto. Y por eso uno podía saber las causales específicas de su... Para expulsar a alguien. De hecho, nosotros bromeábamos con varios amigos que al final, los únicos que podían ser elegibles en el nuevo centro de alumnos era gente de extrema izquierda, feminista, vegana y... A ver, y que no consumiera en el McDonald's. Bueno. Que también tenía que ser antiimperialista. Anticapitalista, antiespecista y antiimperialista. Sí. Bueno, pero mirá, te quiero que seguieran todo el mundo. De hecho, no sé si ustedes han visto el video de las locas de los pollos que rompían los huevos. Sí, sí, sí. Ya, nosotros decíamos, esa era la única candidata que casaban con todos los... O sea, con esa definición de estatuto... Sí. Absolutamente. O sea, ahí es imposible que alguien que no tenga estas ideas extremas pudiese llegar al centro de alumnos. Claro. Que no tiene el centro de alumnos. Y es una cosa ya que ocurre en la práctica. Y Javier, vamos un poquito más atrás. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuándo ingresaste tú a la carrera de Derecho? Yo ingresé a la carrera en el año 2012. Justamente después del movimiento estudiantil del 2011. A mí me tocó dar la PSU ese año. Gracias al trabajo y también a mis padres, saqué el puntaje nacional. Perdón, ¿qué se pasa? Ese fue el movimiento que catapultó nosotros a Camila Vallejo y a Camila Vallejo. Y el año siguiente se asume la Federación del Centro de Estudios. Perfecto, perfecto. Y claro, ¿por qué hablo del puntaje nacional? Porque esto tiene que ver un poco igual con mi experiencia. Saqué el puntaje nacional y me invitaron a comer, o sea, a desayunar a la moneda. Ah, perfecto, ya. Ahí estuve con... O sea, ¿quién es de los Mateos de este país? No, no sé si de los Mateos, pero por lo menos de los que pudieron dar la PSU de historia. Este año no la pudieron dar, pero ahora de los seleccionados que sí pudimos... De los privilegiados. De los privilegiados, ya me parece que ya no va a haber más PSU en este camino. Y ninguna prueba de medición, porque al final contra eso están. No están contra un sistema de medición que es totalmente perfectible con la PSU, pero al final lo que promueven estos grupos es que no haya medición de ningún tipo. Al final esa es la idea. Bueno, pero regresando al tema, voy al desayuno. Estaba recién nombrado a Jara Almeyer y estaba todo este tema de los... Jara Almeyer. De los... Del movimiento estudiantil. Salgo del desayuno. Obviamente no entrevista a la prensa porque era... Estaba toda la polémica por el movimiento, etc. El nuevo nombramiento. Y yo doy una... Digo una frase como que la educación no puede ser gratuita por los problemas que eso genera. Y ahí ya me hago conocido y me invitan a Torea C-0 a... Con otro chiquillo que era... Él era de izquierda, era el movimiento de George Jackson. Entonces llevan como a las dos visiones al programa Hablar. En ese programa estaba... Fuiste rápidamente capturado... Claro, capturado en ese minuto... Identificado, no, capturado. Identificado como... Como... No sé... Procapitalista, pro... Claro, era alguien que decía algo distinto en el ámbito porque... O se quedan callados... Súper, como usted dijera, valiente tu posesión, digamos. O sea, entró valiente y te metiste la mano a los caballos de inmediato. O sea, antes ingresaron en el CIE y estaban ya a Marcavia. Era una oportunidad de decir lo que muchos pensaban. Fue hermoso. Te felicito. Excelente. Y claro, el problema era que con Marcavia no se mejoraba la educación. Ese era otro de los asuntos también. Bueno, fui a ese programa. Y cuando estaba toda esta obra, el 8 de enero de 2012, todavía me acuerdo, porque fue el cumpleaños de mi mamá. Y claro, yo estaba en ese minuto, estaba Bofill, estaba Villegas, estaba Porsen y estaba Matías del Río. La composición antigua todavía no estaba... No habían metido a Matamala y a la Rincón. Sí, perfecto. Bueno, el punto es que ahí me hago trending topic en Twitter y ya mi ingreso a la universidad no podía ser más desapercibido. Por eso nomás cuento esta historia. Fue con bombos y blaquillos. Sí, sí. El ingreso de Javier y Rosa. Claro, a nivel CIE. A nivel CIE de Chile, sí. Entonces, entre el año 2012, yo era... Para el mechoneo, yo era el mechón facho, cada uno tenía su aposta, el mechón, no sé, por el mechón de oro, el mechón, no sé, por el bueno para el carrete. Y yo era el mechón facho. El mechón facho. Claro, y había unos letreros que ponían guantes. De búsqueda se busca el mechón facho. Y hacía varios más... Fue chistoso. Esa parte reconozco que fue muy bien. Pero con la charla inmediatamente. Sí, sí. Sí, inmediatamente. El primer momento. Ahora, a mí me gustaba estar en ese ambiente en un principio por la diversidad de opiniones que había. O sea, yo quería conocer el funcionamiento de una universidad pública y de la izquierda en general. Ahora, claro, la universidad ha ido derivando en otra, en una toma ya más abierta izquierda. Si bien la universidad, desde que yo entré, estaba pactada por ella, había ciertos límites. Implícitos que no sobrepasaban. La línea se ha ido cayendo, se ha ido corriendo cada vez más hacia el extremo, digamos, hacia el extremismo. Con el 2011 ya la línea empezó a correrse totalmente. Sí, me tocó vivir el año 2012 los cambios ya más institucionales de todo esto. Ya había algunos que ya habían ocurrido, pero ya se empezó ya a afianzar más, por ejemplo, en facultades que no era esperable. O sea, derecho no era de las facultades más revolucionarias de la... No, ya no era de las maderas de las que últimas se sumaban. Antes, antes, obviamente que economía y negocio, que era la que menos rechazaba, era la que menos era de esta a todo esto. A todos estos paros. Imparcial, digamos. Claro, pero la primera era Juan Gómez Milla. Y incluso hasta Boschef era más propensa a eso que la facultad de Derecho en su minuto. Pero después la facultad de Derecho se fue Juan Gómez Milla, por decirlo en algún término, y hubo cambios dramáticos. Yo el año 2012 fui electo delegado de generación, delegado provisional. Elección muy entretenida porque, claro, era el único representante de la derecha ahí, metido ahí por la Centro de Derecho Universitaria, que era el gran grupo de centro de derecha. Y en lo que congregaba al sector político. Claro, y estábamos todas las corrientes políticas y metidas, liberadas, conservadores. O sea, era una unión... Era una unión general. Lo pasamos muy bien, era un grupo muy bueno. Todavía está, de hecho... Pero sí, una cosa buena que tenía era que la capacidad de formar líderes en condiciones sumamente adversas. Por supuesto, me imagino. Y claro, ahí como delegado me tocó vivir el cambio de los estatutos, el primer cambio ya como dramático. Y empezamos a pasar de un sistema más de democracia representativa a un sistema de asamblea. Y la asamblea empieza a tomar más poder en el estatuto. Ya existía ya el mecanismo de la asamblea, pero era más reducido. Y ahora la asamblea empieza a tomar una vida propia. Y de hecho, me acuerdo cuando se establece el mecanismo de toma, ellos hablaban abiertamente de que la mesa directiva debía suspender sus actividades y debía asumir una mesa revolucionaria para estos efectos de las tomas. No se planteó así en la redacción final, pero se creó el sistema de los voceros de toma, que era eso. Entonces... ¿Y ellos asumían el control del centro abierto? Sí, sí. Y la primera... Y lo primero que se genera es la capacidad de generar toma autoconvocada. O sea, tú podías tener 30 personas que se tomaron la facultad una noche y el día siguiente se votaba su validación. O sea, había una toma de facto. Y después la validación, que no necesitaba un poro muy alto y que también podía ser incluso hasta por asamblea, que se cumplía cierta cantidad de personas. Pero ya se pierde todo lo que podría uno considerar propio de estudiantes de derecho, que es que la norma, que el derecho genere el hecho y no el hecho al derecho. Sí, perfecto. A ver si entiendo bien, o sea, lo que tradicionalmente se debía hacer o se hacía era que el centro nos convocara a una asamblea general y se votara. Generalmente eran votaciones en papel y en una. Eso es una cosa que no nos distinguía. Y eso se cambió por... Por una toma de facto que después podía ser validada. ¿Pero por el mismo mecanismo o por esto representaste a asambleístas? Por cualquier otro mecanismo. Con una asamblea que tuviera cierto número de personas que ya no acuerdo cual era. Y o por una votación en una. Perfecto. Lo normal era votación en una. Eso era una una. Pero ya por los años ha devenido más en esto en algo más de asamblea. De hecho, una vez tomaron la... Pío fue el año 2014. Tomaron a los trabajadores de Andachile que vivían... Estaban haciendo protestas debajo de Pío. No, no. Perfecto. Tenían niños ahí. Yo no sé cómo alguien nos puso una acción popular por tener niños con... Ahí con los ratones abajo en el macocho. En condiciones... Sí. En condiciones extremas. Claro. Sí. Pero los metieron a la facultad. Acamparon. Y la excusa era que los trabajadores habían construido la facultad con sus propias manos. Y por tanto ellos tenían derecho a estar en la facultad. Bien. Y hicieron una toma de factos. Bajo esto de este adulto. Y me acuerdo que la toma la votamos pero en asamblea. Fue muy interesante. Porque generó mucha indignación que ellos hubiesen votado. Y que esto hubiera sido tan repentino. Sí. Yo creo que es de las pocas veces que se ha bajado una toma en asamblea. ¿Verdad? Sí. Pero es la excepción. Es la excepción. Bien. Y ahora... ¿Cómo llega la facultad de derecho a... ¿Cómo converge en esto? O sea, en un centro de alumnos que propone estatutos que son absolutamente totalitarios. Tú estabas en esos años ahí, digamos. Estos nuevos estatutos son del año pasado. Tú del año pasado, pero tú regresaste en el 2017. Pero tú tienes que haber vivido el proceso. ¿Qué sucedió? O sea, uno piensa que hay infiltración. Lo que empezó a ocurrir, particularmente en la facultad de derecho en la Universidad de Chile, y se ha escrito sobre este tema, porque es tema de análisis académico, hay un libro que se llama La escuela tomada de Alfredo Yoseley Holt. Muy bueno, recomiendo comprarlo. La escuela tomada. Sí, de Alfredo Yoseley Holt, que da cuenta de la decadencia de la facultad de derecho, el inicio de la decadencia. Empezó dos años, o sea, tres años antes de que yo llegara, que fue el año 2009. Ocurre una toma, en un principio, para promover supuestamente mayor investigación, etc. Y que era dirigida por un tral, el presidente alumno de ese entonces era un tal Gabriel Boric. No sé si lo conoces. Me suena a conocer. Entonces, ellos eran de un movimiento que se llama Izquierda Autónoma, que había venido, originado en la facultad de derecho, en conjunto con Juan Gómez Milla, su creador intelectual está Carlos Ruiz y Sebastián Erwin, que fue uno de los asesores ahora de esta comisión de expertos que hicieron para el acuerdo constituyente. Perfecto. Y estaba el mismo Boric desde su inicio. Pero esto es lo que terminó aquí. Partió como la zurda, pero que después terminó siendo lo que hoy conocemos como la izquierda autónoma. Hoy día el movimiento autonomista. Ok, perfecto. Ya no me acuerdo en qué va, pero le damos un montón de decisiones. Movimiento. Pero partió como la izquierda autónoma. Y esta persona, financiada por Davor Harcich en su minuto, no sé si lo conoces, Davor Harcich, que es una persona que fue decano y que en ese minuto quería hacerlo, financia esta toma con el efecto de sacar al decano una hombre de datos. Entonces, hay una compilación o una relación entre esto académico y Boric. De hecho, es tan escandalosa la financiación de Harcich, que está el famoso caso de las Pisas. O sea, él fue a dejarle Pisas a la toma. Y era financiado. Yo me acuerdo que eso fue publicitado en la prensa en su oportunidad. Sí. Se subió a la prensa. Sí, me acuerdo que el caso de las Pisas. O sea, pero aquí hay un tema de estas ambiciones personales en concomitancia con... Con la izquierda radical. Con el movimiento político. Sí. Con el movimiento... Claro. La mezcla poco sana. Claro. Poco sana. Porque se utilizan, se aprovechan una y otra para un fin. Que en este caso era votar, ¿no es cierto? Al decano de Roberto Nahum. Que lo acusan falsamente de un plagio. ¿Ya? Nahum, por el bienestar de la universidad, renuncia para no generar una mayoría, para no generar una crisis. Y después presenta los respectivos recursos y demuestra que él no había cometido un plagio. Después regresa al año 2010, si no me equivoco. Eso fue publicitado, fue reconocido en la prensa. Claro, y fue electo por una gran mayoría de académicos. La izquierda nunca le va a perdonar, o sea, el movimiento autonomista nunca va a perdonar que Nahum le haya ganado esa partida. Pero ese es el inicio de la debacle de la universidad. Porque es el momento en que queda patente que los estudiantes organizados pueden sacar a la autoridad, si es que lo desean. Pero fíjate que hay un detalle importante, ¿ah? Porque aquí no tenemos un movimiento de carácter político puro. Porque está esta otra componente de profesores, de directivos, no sé, de facultativos, que tienen ambiciones personales y que utilizan, o sea, hacen alianza con el movimiento estudiantil para conseguir un fin común, digamos. Claro, particularmente de ahora. Por supuesto, eso habla o acentúa la decadencia de la calidad de casa de estudio superior. Claro, y ahí empieza todo un proceso de decadencia ya más marcado en la facultad. Y eso después ya va aumentando. Ya tenemos casos más escandalosos. Por ejemplo, cuando se impidió a los representantes del Estado de Israel no entrar porque quería hacerse un boicot al Estado de Israel, afectando totalmente la libertad de expresión. La Universidad de Chile fue creada justamente, como decía don Andrés Bello, para tocar todas las verdades. Entonces, es una universidad donde deja de ser una... deja de tocar la universalidad y de ser imparcial empieza a tomar partido. Y de hecho, es muy curioso porque tal vez lo más llamativo, o sea, una de las cosas que más muestra en la decadencia de la facultad es que uno entra en un moral de la constitución quemándose. O sea, los estudiantes de derecho no derogan las leyes, las queman. Entonces... Javier, ¿está tu leyenda más? Súper entretenido la conversación, muy interesante el relato. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical y continuamos luego en el segundo bloque del programa con este súper, súper entretenido e interesante relato que nos está haciendo Javier de su experiencia en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Vamos a la pausa musical y volvemos. En Radio Portalis de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Muy buenas tardes estimados auditores de Radio Portales, de la Primera de Chile y Radio Ancla de nuestro espacio radial. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que llevamos hasta sus hogares de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Agradecemos a Radio Portales que nos abren sus señales en el dial de FM 89.5 y AM 840 KHz. También agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, Asofar AG, gracias a tu auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial. Además, damos las gracias a quien apoya este programa, la empresa RIMAX, propiedades y bienes raíces de venta y arriendo. Les recuerdo que además estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la dirección Asofar AG Revelando. Los invitamos a seguirnos y a contactarse con nosotros al WhatsApp de Revelando, más 569-3530-8319. Repito, más 569-3530-8319. Contáctense con nosotros y háganos llegar sus consultas, inquietudes, comentarios. Soy Mario Mataluna Umbrales y hoy reemplazaré frente a este micrófono a María Eugenia Martini y Javier Labrín, que actualmente les acompañan los días lunes y que por motivos de fuerza mayor no podrán estar el día de hoy junto a ustedes. Me acompaña, como de costumbre, nuestro radio controlador Marco Letrán Manriquez. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana Marco? Excelente. Excelente, perfecto. ¿Quién hace posible que este programa salga al aire? Además, damos las gracias a nuestros amigos radio controladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. El día de hoy me acompaña como invitado un joven, un joven chileno, Javier Rosas Godoy. Él es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile y columnista de algunos medios digitales, entre los que destaca TBC Radio Libertaria, que tiene su casa en Miami. Bienvenido Javier. Hola, gracias por la invitación. Siempre que quieran. Excelente. No lo vayan a echar la cámara. No de ninguna manera, al contrario. No será la primera vez que le pediremos que nos acompañen en este espacio radial. A ver, cosas importantes destacables. Egresado de Derecho y nada menos que en la Universidad de Chile. Sí. En la Universidad de Chile. Recordaba, hace ahora el fin de semana, que el año pasado, antes del inicio de la crisis, el mal llamado estallido social o estallido antisocial, como lo mencionó un destacado profesor por ahí, el Centro de Alumnos de la Federación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, votó los nuevos estatutos del Centro de Alumnos. Bueno, vamos a ver si los encuentro aquí, si los tengo aquí a mano, aquí están. Unos estatutos que ellos denominaron que eran estatutos anticapitalistas, anti-especistas y anti-imperialistas. Llaman la atención porque estos estatutos fueron... Y feministas también. Y feministas, sí. Y estos estatutos fueron aprobados por el 26,8% de los alumnos de la escuela a través de un plebiscito, siendo que el quórum mínimo es 25% de los estudiantes. Y hay otra cosa ahí grave, que es que establecen unas causales para expulsar a los representantes del Consejo Delegado, que es que con el Parlamento del Centro de Alumnos o miembros de la misma mesa directiva, se no cumplían estos estándares. O sea, de un pensamiento totalmente antidemocrático y ya totalitario, ciertamente. O sea, absolutamente totalitario. De hecho, una de las... porque ya no... Traté de buscar ahí en internet, no encontré información actualizada, no sé por qué. Esto fue la votación por la cual se decidió el cambio de los estatutos. La redacción. Después venía la reacción de los estatutos. Eso estaba en la redacción, ese es el proyecto. Y tengo entendido, porque yo salí en 2017, tengo entendido que ese estatuto se aceptó, pero se proponen cambios, etc. Pero sí, ese era el proyecto aceptado por el Consejo Delegado. Y por eso uno podía saber las causales específicas de su... para expulsar a alguien. De hecho, nosotros bromeábamos con varios amigos que al final los únicos que podían ser elegibles en el nuevo centro de alumnos era gente de extrema izquierda, feminista, vegana y... y que no consumiera en el McDonald's. Bueno. Que también tenía que ser antiimperialista. Anticapitalista, antiespecista y antiimperialista. Sí. Bueno, pero mira, te quiero... quiero que en seguida lo tenemos hecho este tema. De hecho, no sé si ustedes han visto el video de las locas de los pollos que rompían los huevos. Sí, sí, sí. Ya, nosotros decíamos que esas eran las únicas candidatas que casaban con todos los... Con esa definición de estatuto... Sí. Absolutamente. O sea, ahí es imposible que... imposible que... Sí. Que alguien que no tenga estas ideas extremas pudiese llegar al centro de alumnos. Claro. Que no hay un centro de alumnos. Y es una cosa ya que ocurre en la práctica. Y Javier, vamos un poquito más atrás. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuándo ingresaste tú a la carrera de Derecho? Yo ingresé a la carrera en el año 2012. Justamente después del movimiento estudiantil del 2011. A mí me tocó dar la PSU ese año. Gracias al trabajo y también a mis padres, saqué el puntaje nacional. Perdón, ¿qué se pasa? Ese fue el movimiento que catapultó nosotros... A Camila Vallejo y a Camila Vallejo. Y me invitaron a comer, o sea, a desayunar a la moneda. Ah, perfecto. Ahí estuve con... O sea, ¿quién es de los Mateos de este país? No, no sé si de los Mateos, pero por lo menos de los que pudieron dar la PSU de historia. Este año no la pudieron dar, pero ahora de los seleccionados que sí pudimos... De los privilegiados. De los privilegiados ya me parece que ya no va a haber más PSU en este camino y ninguna prueba de medición. Porque al final contra eso están. No están contra un sistema de medición que es totalmente perfectible con la PSU, pero al final lo que promueven estos grupos es que no haya medición de ningún tipo. O sea, al final esa es la idea. Bueno, pero regresando al tema, voy al desayuno. Estaba recién nombrado Jara Almeyer y estaba todo este tema de los... Jara Almeyer, sí. De los... del movimiento estudiantil. Salgo del desayuno, obviamente no entrevista a la prensa porque era... Estaba toda la polémica por el movimiento, etc. El nuevo nombramiento estudiantil. Y yo doy una... Digo una frase como que la educación no puede ser gratuita por los problemas que eso genera. Y ahí ya me hago conocido y me invitan a Torea Césero a... Con otro chiquillo que era... Él era de izquierda, era el movimiento de George Jackson. Entonces llevan como a las dos visiones al programa Hablar. En ese programa estaba... Fuiste rápidamente capturado... Claro, capturado en ese minuto... Fui identificado, no capturado. Identificado... Como... 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 No sé... Procapitalista, pro... Claro, era alguien que decía algo distinto en el ámbito. Porque... O se quedaban callados... Súper... Súper... Como usted dijera, valiente tu posesión, digamos. O sea, entre valiente y te metiste la pata a los caballos de inmediato. O sea, antes ingresaron en el CIDA y estaban ya a Marcavia. Era una oportunidad de decir lo que muchos pensaban. Fue hermoso. Te felicito. Excelente. Y claro, el problema era... Con marchas no se mejoraba la educación. Esa era otra de los asuntos también. Bueno, fui a ese programa. Y cuando estaba toda esta obra, el 8 de enero de 2012. Todavía me acuerdo porque fue el cumpleaños de mi afa. Y... Y claro, ahí estaba en ese minuto. Estaba Bofill, estaba Villegas, estaba Porsen y estaba Matías del Río. La composición antigua todavía no estaba... No había metido a... A Matamala y a la Rincón. Sí, perfecto. Bueno, el punto es que ahí me hago trending topic. En Twitter y ya mi ingreso a la universidad no podía ser más desapercibido. Por eso nomás cuento esta historia. Fue con bombos y blanquillos el ingreso de Javier y Rosa. Claro, a la universidad de Chile, sí. Entonces, entre el año 2012, yo era... Para el mechoneo, yo era el mechón facho, cada uno tenía su aposta, el mechón, no sé, el mechón de oro, el mechón, no sé, el bueno para el carrete. Yo era el mechón facho. Mechón facho. Claro, y había unos letreros que ponían guantos. De búsqueda se busca... Ah, ¿cuánto? ¿Ya? Se busca el mechón facho. Y hacía varios más... Fue chistoso. Esa parte reconozco que fue el guía. Pero con la charla inmediatamente... Sí, sí. Sí, inmediatamente. El primer momento. Ahora, a mí me gustaba estar en ese ambiente en un principio por la diversidad de opiniones que había. O sea, yo quería conocer el funcionamiento de una universidad pública y de la izquierda en general. Ahora, claro, la universidad ha ido derivando en otra... en una toma ya más... había esta izquierda, si bien la universidad, desde que yo entré, estaba pactada por ella, había ciertos límites... Había ciertos límites implícitos que no sobrepasaban. La línea se ha ido corriendo cada vez más hacia el extremo, digamos, hacia el extremismo. Con el 2011 ya la línea empezó a correrse totalmente. Espechamente. Sí. Ya me tocó vivir el año 2012 los cambios ya más institucionales de todo esto. Ya había algunos que ya habían ocurrido, pero... pero... pero ya se empezó ya a afianzar más, por ejemplo, en facultades que no era esperable, o sea... eh... Derecho no era de las facultades más revolucionarias de la... No. No, no era de las maderas de las que últimas se sumaban. Antes, antes, obviamente que economía y negocios que era la que menos... era la que menos era adeptada a todo esto. A todos los paros. Imparcial, digamos. Claro. Pero la primera era Juan Gómez Milla. Y... e... e... e incluso hasta Boschef era más... más propensa a eso que la facultad de Derecho en su minuto, pero después la facultad de Derecho se fue Juan Gómez Millando, por decirlo en algún término, y hubo cambio dramático. Yo el año 2012 fui electo delegado de... de generación, delegado provisional. E... e... elección muy entretenida porque, claro, era el único representante de la... de la derecha ahí, metido ahí por la Centro de Derecho Universitaria, que era el gran grupo de... de... de Centro de Derecha. Y en los que congregaba al sector... al sector político. Claro, y estábamos todas las corrientes políticas y metidas, lideradas, conservadores. O sea, era una unión... eee... eeeh... era una unión en general. Lo pasamos muy bien, era un grupo muy bueno, todavía está de hecho, pero sí, una cosa buena que tenía era la capacidad de formar líderes en condiciones sumamente adversas. Por supuesto, me imagino. Y claro, y ahí como delegado me tocó dividir el cambio de los estatutos, el primer cambio ya como dramático, y empezamos a pasar de un sistema más de democracia representativa a un sistema de asamblea. Y la asamblea empieza a tomar más poder en el estatuto. Ya existía el mecanismo de la asamblea, pero era más reducido, y ahora la asamblea empieza a tomar una vida propia. Y de hecho, me acuerdo cuando se establece el mecanismo de toma, ellos hablaban abiertamente de que la mesa directiva debía suspender su actividad y debía asumir una mesa revolucionaria para estos efectos. De las tomas. No se planteó así en la redacción final, pero se creó el sistema de los voceros de toma, y era eso. Entonces, ellos asumían el control del centro de la asamblea. Sí, sí, y lo primero que se genera es la capacidad de generar toma autoconvocada. O sea, tú debías tener 30 personas que se tomaron la facultad una noche y el día siguiente se votaba su validación. O sea, había una toma de facto y después la validación, que no necesitaba un poro muy alto y que también podía ser incluso hasta por asambleas, que se cumplía cierta cantidad de personas. Pero ya se pierde todo lo que podría uno considerar propio de estudiantes de derecho, que es que la norma, que el derecho genere el hecho y no el hecho al derecho. Sí, perfecto. Perfecto. A ver si entiendo bien. O sea, lo que tradicionalmente se debía hacer o se hacía era que el centro nos convocara a una asamblea general y se votara. Generalmente eran votaciones en papel y en una. Eso es una cosa que no nos distinguía. Y eso se cambió por una toma de facto que después podía ser validada. ¿Pero por el mismo mecanismo o por esto representaste a asambleístas? ¿Por el mismo, por cualquier otro mecanismo? Con una asamblea que tuviera cierto número de personas que ya no acuerdo cualquiera. Y o por una votación en una. Perfecto. Lo normal era votación en una. Eso era una una. Pero ya con los años ha devenido más en esto en algo más de asamblea. De hecho, una vez tomaron la. Fue fue el año 2014. Tomaron a los trabajadores de Andachile que vivían. Estaban haciendo protestas debajo del pío. No, no. Perfecto. Tenían niños ahí. Yo no sé cómo alguien nos puso una acción popular por tener niños con. Ahí con los ratones abajo en el macocho. En condiciones. Sí. En problemas. Claro. Sí. Pero los metieron a la facultad. Acamparon. Y la excusa era que los trabajadores habían construido la facultad con sus propias manos. Y por tanto ellos tenían derecho a estar en la facultad. Bien. Y hicieron una toma de factos. Bajo esto de este adulto. Y me acuerdo que la toma la votamos pero en asamblea. Fue muy interesante porque generó mucha indignación que ellos hubiesen votado. Y que esto hubiera sido tan repentino. Sí. Yo creo que es de las pocas veces que se ha bajado una toma en asamblea. Mirá. Sí. Mirá. Pero es la excepción. Es la excepción. Bien. Y ahora, ¿cómo llega la facultad de derecho? ¿Cómo converge en esto? O sea, en un centro de alumnos que propone estatutos que son absolutamente totalitarios. Tú estabas en esos años ahí, digamos. Estos nuevos estatutos son del año pasado. Tú del año pasado, pero tú regresaste en el 2017. Pero tú tienes que haber vivido el proceso. ¿Qué sucedió? O sea, uno piensa que hay infiltración. Lo que empezó a ocurrir, particularmente en la facultad de derecho en la Universidad de Chile, y se ha escrito sobre este tema, porque es tema de análisis académico, hay un libro que se llama La escuela tomada de Alfredo Yoseley Holt. Muy bueno, recomiendo comprarlo. La escuela tomada. Sí, de Alfredo Yoseley Holt. Que da cuenta de la decadencia de la facultad de derecho, el inicio de la decadencia. Empezó dos años, o sea, tres años antes de que yo llegara, que fue el año 2009. Ocurre una toma, en un principio para promover supuestamente mayor investigación, etc. Y que era dirigida por un tal, el presidente alumno de ese entonces era un tal Gabriel Boric. No sé si lo conoces. Me suena a conocer. Entonces, ellos eran de un movimiento que se llama Izquierda Autónoma, que había venido originado en la facultad de derecho en conjunto con Juan Gómez Milla, su creador intelectual que está Carlos Ruiz y Sebastián Erwin, que fue uno de los asesores ahora de esta comisión de expertos que hicieron para el acuerdo constituyente. Perfecto. Y estaba el mismo Boric desde su inicio. Pero esto es lo que terminó, que partió como la zurda, pero que después terminó siendo lo que conocemos como la izquierda autónoma. Hoy día, movimiento autonomista. Ok, perfecto. Ya no me acuerdo en qué va, pero le damos un montón de decisiones. Movimiento. Pero partió como la izquierda autónoma. Y esta persona financiada por Davor Harcich en su minuto, no sé si lo conoces. Davor Harcich, que una persona que fue decano y que en ese minuto quería hacerlo, financia esta toma con el efecto de sacar al decano una hombre de datos. Entonces, hay una compilación o una relación entre esto académico y Boric. De hecho, es tan escandalosa la financiación de Harcich, que está el famoso caso de las Pizas, o sea, él fue a dejarle Pizas a la toma. Y era financiado. Yo me acuerdo que eso fue publicitado en la prensa en su oportunidad. Sí. Se subo a la prensa. Me acuerdo que el caso de las Pizas, o sea, pero aquí hay un tema de estas ambiciones personales en concomitancia con la izquierda radical, con el movimiento político, la mezcla poco sana, porque se utilizan, se aprovechan una y otra para un fin, que en este caso era votar al decano Roberto Nahum, que lo acusan falsamente de un plagio. Nahum, por el bienestar de la universidad, renuncia para no generar una crisis y después presenta los respectivos recursos y demuestra que él no había cometido un plagio. Después regresa el año 2010, si no me equivoco. Eso fue publicitado, fue reconocido en la prensa. Claro, y fue electo por una gran mayoría de académicos. La izquierda nunca le va a perdonar, o sea, el movimiento autonomista nunca va a perdonar que Nahum le haya ganado esa partida. Pero ese es el inicio de la debacle de la universidad, porque es el momento en que queda patente que los estudiantes organizados pueden sacar a la autoridad, si es que lo desean. Pero fíjate un detalle importante, porque aquí no tenemos un movimiento de carácter político puro, porque está esta otra componente de profesores, de directivos, no sé, de facultativos al interior que tienen ambiciones personales y que utilizan, o sea, hacen alianza con el movimiento estudiantil para conseguir un fin común, digamos. Claro, particularmente de ahora. Por supuesto, eso habla o acentúa la decadencia de la calidad de casa de estudio superior. Claro, y ahí empieza todo un proceso de decadencia ya más marcado en la facultad. Y eso después ya va aumentando. Por supuesto, ya tenemos casos más escandalosos, por ejemplo, cuando se impidió a los representantes del Estado de Israel no entrar porque quería hacerse un boicot al Estado de Israel, afectando totalmente la libertad de expresión. La Universidad de Chile fue creada justamente, como decía don Andrés Bello, para tocar todas las verdades. Entonces, es una universidad donde deja de ser una, deja de tocar la universalidad y de ser imparcial empieza a tomar partido. Y de hecho, es muy curioso porque tal vez lo más llamativo, o sea, una de las cosas que más muestra en la decadencia de la facultad es que uno entra en un moral de la constitución quemándose. O sea, los estudiantes de derecho no derogan las leyes, las queman. Entonces, Javier, estamos súper entretenidos en la conversación, muy interesante relato. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical y continuamos luego en el segundo bloque del programa con este súper, súper entretenido e interesante relato que nos está haciendo Javier de su experiencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Vamos a la pausa musical y volvemos.